Siempre, siempre nosotros utilizamos muchas imágenes de TikTok, que es la red social por excelencia en esta época de cuarentena. Ha tenido un crecimiento del 130%. Bueno, vamos a dialogar con un tiktokero que la tiene muy, muy clara, que ha explotado en las redes y que ha ganado miles y miles de seguidores. Se llama Brian. Pero antes de hablar con él, te voy a mostrar el video con el que saltó a la fama, se transformó en furor en las redes sociales. Mirá. Muy bien. Ahí está, con mucho ritmo. Es el gaucho tiktoker o el gaucho de TikTok. Se llama Brian Petaccio y está en contacto con nosotros. Brian, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo va esa nueva vida después de TikTok? Contar un poco vos qué hacías, a qué te dedicás y cómo cambió esto tu vida, porque ahora de golpe sos recontra conocido. La verdad que me cambió por completo, yo soy productor agropecuario acá del partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y bueno, me cambió por completo esto loco que me está pasando. Pero bueno, feliz, feliz, como siempre. Qué genial. Escuchame, Brian, pero vos, a ver, ¿de qué trabajás en el campo? ¿A qué te dedicás? Soy productor agropecuario, hago ganadería, agricultura. También estoy con el tema de los caballos, compro y venta, con un amigo, hacemos un poquito de todo, pero bien metido en el agro. Yo pensaba que escuchabas a Cafrún, ¿eh? Veo que no. Pero vamos a ver un videíto tuyo y nos contás de qué se trata y cómo se te ocurrió. Dale, vamos a ver otro video. Hola gente de TikTok, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá mi patrón no es el famoso, ¿correcto? Yo soy el famoso. Mírenme, yo soy el famoso. ¿Dónde está esa bandija? Yo soy el famoso. Les mando un beso a toda la gente de TikTok, ¿eh? Besitos. Ahí está, bueno, rompes un poco el estereotipo, ¿no? Del típico gaucho, ¿no? En TikTok. Claro, claro. Estamos como viendo el campo de otro lado, ¿entendés? Como que el gaucho puede hacer otra cosa, se puede divertir, que se divierta haciendo su trabajo, porque ahí estaba trabajando. Me pintó en ese momento hacer un video con el caballo y salió así espontáneamente y seguí con mi labor. Estamos como viendo, mostrando el campo de que por otro punto que es más divertido, que nos divertimos trabajando y produciendo en nuestra Argentina. Vemos otro video y te pregunto, o nos contestás, Brian, si te cargan, porque son muy de cargar la gente en el campo. Él es de Pergamino. La reacción de tus amigos y de los vecinos ahí de Pergamino con esta fama sorpresiva. Vemos un videíto más y nos contestás, dale. ¡Qué bien que bailás, Brian! Buen ritmo. ¿Qué te están diciendo? Reacción de vecinos y amigos, dale. La verdad. Que soy un loco lindo. ¿Cuántos seguidores tenés, Brian, ahora? Igual, a ver, por ejemplo, en TikTok tengo como 140, creo. Y pasando eso, después en Instagram ya pasando los 40.000, en YouTube llegando los 4.000 suscriptores, en Facebook 150, por ahí un poquito más arriba. Un montón, entonces sos un influencer ya. Muy bueno. A ver, lo loco que en tan poquito tiempo, a ver, fue en nada, en nada. Qué lindo. Escuchame, ¿cómo te busca la gente? O por el nombre, ¿cómo es? Anoto eso, ¿cómo lo pueden seguir? Ahí está, Brian Petaccio. Brian, claro. Se escribe Brian con Y, Brian Petaccio con doble C. Con el nombre. ¿No tenés el ok todavía? No, no, no tengo el ok. Bueno, loco lindo, escuchame, seguís jugando que te seguimos y te vamos a promocionar cada vez que podamos, dale. Dale, viejo, gracias a ustedes, en serio, que todo esto lo cura y gracias a ustedes también, y a la gente. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. El gaucho furor de TikTok lo trajo Sanoto. El gaucho tiktokero, claro que sí. Perdón, saludos a todos tus amigos, están así chiflados. Y viste que en TikTok la gente está medio loca. Así que, me parece que nos vamos a mudar a TikTok, son más divertidos todos. A ver, escuchá. Gracias, los quiero. Qué buena onda. El primer video al que lo lanzó la fama, él bailaba con una mazorca. Y eso hizo explotar las redes sociales. Se viralizó, bueno, llegaron los seguidores, ahí lo teníamos. Además, imagínatelo al tipo ahí en el medio del campo, solo, iluminado con la luz en la camioneta. De la chata, claro. Ahí está. Muy divertido, bueno. Lo celebramos. Gracias, Sanoto, querido. Por favor. A ver, día importante, día con mucho revuelo. Por favor.